de nuestro departamento, por supuesto, tuvieron que empezar a hacer cambios plásticos. Y también veo, ahí hago una comparación con la fortaleza que tiene Patsum, el hecho de que se le da indicaciones alcalde auxiliar y cocodes para que ellos formulen sus proyectos. Porque él siempre ha dicho, yo no puedo llegar e imponer y decir, miren, aquí les vamos a opinar una calle, y quieran o no, sino que cada quien formula, y entonces ya nos pasa la información o las solicitudes directamente acá en nuestras manos. Entonces, cuando veo esto, sinceramente hay una satisfacción. Hay muchas cosas que ir haciendo, ¿no? Pero uno de los resultados es a nivel departamental, que nosotros no tuvimos necesidad de aceptar. E incluso, se los comento, parte también de lo que es la educación, ahora se exige que no solo se construyan aulas, sino que se dejen también con mobiliarios. Y ahí es donde surgió una discusión bastante fuerte, porque ya viene el tema de los contratos municipales. Fíjense que, bueno, esto es extra, ¿verdad? De que vienen los alcaldes auxiliares, directores de los establecimientos, y nos vienen a exigir maestros acá en la UNI. Cuando ya viene auditoría, nos castiga que nosotros estamos malversando los fondos, porque no, la UNI no tendría que contratar maestros. Pero si no asume el Ministerio de Educación, no podemos nosotros ser indiferentes también con esta necesidad en las escuelas. Entonces, ese día se discutió bastante esto, ¿verdad? Entonces, les comento que educación y salud serían, en serio, las proyecciones fuertes, y más el tema del agua. Y también dicho sea de paso, que el problema de agua es a nivel nacional y es a nivel mundial. Muchas veces se nos cuestiona de que hoy por hoy se ha escaseado un tanto el agua, pero en realidad es un problema binacional, señores. Sí, sí. Yo creo que eso tiene sentido, Mardoqueo, con lo siguiente. Esto que estás comentando, que además coincide con el plan de gobierno local, ¿verdad, Vilma? Que coincide con el plan de gobierno local. La primera reunión que haya con alcaldes auxiliares y cocoles se les diga. Miren, señores, para el año 2014 solo se van a admitir proyectos en estos temas. Los demás no van a ser prioritarios. Os vais a quitar el clavo, digamos, de tener que decir a alguien, no, mire, es que este no entra, no entra, no entra, no entra. Ya les hemos dicho que solo se aceptan proyectos de esas características. Los demás proyectos no son prioritarios, ni para la municipalidad, ni para el departamento, ni para el gobierno, ni para el país. De esa manera, los propios alcaldes auxiliares dirán, bueno, si tenemos un problema de agua, centrémonos este año en un proyecto de agua. Pero creo que es importante irles avisando para que luego al final los proyectos del año que viene encajen con esos temas que se están planteando y que además las comisiones van a fortalecer. Con lo cual al final, si veis, tiene coherencia todo el discurso. Las políticas nacionales con las departamentales, con las municipales y cómo se ejecuta con proyectos. Y que además luego, pues eso, Pase Capazú no rechace nada, porque los han presentado conforme a ese criterio. Sí, algo que se me olvidaba es el tema de Drenami. En estos meses vamos a ejecutar algunos proyectos de Drenami, pero como estos son bastante, de un costo bastante alto, no se puede ejecutar en una zona fácil. Entonces eso también tenemos que hacerle conciencia a todos los líderes comunitarios. Por ejemplo, Shepatán. Bueno, Shepatán se le asignó 400 mil desales y yo creo que eso lo va a ocurrir como una tercera parte nada más. Y después viene el tema de medio ambiente, porque hay que tener las lagunas de Eucidación, o si no por lo menos las fosas del Céptico, etcétera. Son proyectos de alrededor, pensarían de todos, 3, 4 millones. Imagínense ustedes que vengamos, por poner el ejemplo, Shepatán. Bueno, entonces hay que hacerles este proyecto, ¿no? Y a finales, 3 millones de quetzales se estarían llevando prácticamente todo el curso principal. Es un tema que también yo quiero poner ante ustedes. Precisamente, don Carlin no está hoy. Ellos habían planteado esa necesidad para como dicho alto. Y él decía, bueno, que materiales estamos, qué sé yo, 100 mil quetzales. Entonces, tiramos la tubería y que va a desembocar en el barranco y se acabó el problema. No. Que se lo pongan los de Sabalpop. El problema le pasa a Sabalpop, que pasa el río por delante de ellos, claro. Entonces, son puntos que debemos compartirles. Y prácticamente, ahí sí que viene el punto, hacerle conciencia a los líderes comunitarios. Entonces, eso es lo que pasa.